Mario Bezares explota contra Adrián Marcelo tras ganar la casa de los famosos. Mario Bezares tomó la palabra y explicó por qué Adrián Marcelo habría abandonado la competencia desde su perspectiva como líder del Teammar junto a Arad de la Torre. El Diáleti se basa en estrategias, él formó su estrategia junto con su equipo, nosotros formamos nuestra estrategia con nuestro equipo y creo que no aguantó nuestra estrategia y eso fue la definición de que nosotros, dando el mensaje que estamos dando, ese es el triunfo que tiene la casa de los famosos, dijo. Según Mayito, el creador de contenido regiomontano no soportó la estrategia del Teammari, cuando se dio cuenta de que su juego se le salió de las manos, decidió abandonar el programa. Ellos tenían una estrategia que era apabullante y demás, pero nosotros con la tranquilidad y el amor, vencimos, eso es lo bonito. No es que sea el innombrable, para nada, lo que pasa es que jugó su estrategia como nosotros jugamos tan bien y desafortunadamente no aguantó nuestra estrategia, agregó.